Si usted tiene entre 18 y 64 años de edad, lo necesitamos. Estamos buscando personas saludables para un estudio en Miami Research Associates. Como participante, usted podría recibir compensación financiera de entre $475 a $600 por su tiempo y transporte. Tiene entre 18 y 64 años de edad, goza de buena salud en general, por favor llámenos ahora mismo al 305-665-5151 o envíenos un texto con la palabra estudio al número 84444. Gracias por ver el video.